Bayron Estrada, excarcelado político, demanda el reintegro de los universitarios expulsados durante las protestas antigubernamentales. Claramente esta es una arbitrariedad porque los jóvenes representamos el 64% de la población en este país y exigimos que se nos reintegre a las universidades, a los trabajos de bienestar público y privado en los que puedan también aportarle a la población desde su espacio. Como tal, el gobierno ineficiente, simple y sencillamente, en vez de hacer políticas públicas y hacer algo para sostener a los jóvenes, lo que ha venido haciendo es amenazándolos, amedrentándolos, asesinándolos y es más, expulsándolos de las universidades para que estos no puedan opinar diferente o no puedan pensar. Estrada demandó también políticas públicas que beneficien a los jóvenes nicaragüenses. La situación de los jóvenes nicaragüenses es un proceso drástico y caótico en Nicaragua. En este país no hay políticas públicas, ni mucho menos políticas de gobierno que vengan a ayudar a los jóvenes profesionales a obtener, además de una carrera, a obtener un trabajo para sostenerse a ellos y a su familia. Es por eso que nuestras demandas van basadas en seguir demandando al Estado para que ésta adopte políticas públicas con alianzas estratégicas en las universidades públicas y privadas de este país, para que la empresa privada se someta también a aportar a la ciudadanía al servicio y ayudarle a conseguir trabajo a los jóvenes. Para Noticias 12, Castalia Zapata.